El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza denuncia el robo del alumbrado navideño en el parque de este sector, un lugar que había sido adecuado para estas fechas decembrinas y que hoy ha sido objeto de los amigos de lo ajeno. Hicimos la tarea de arreglar e iluminar algunas figuras navideñas para beneficio de la comunidad y para que nuestro parque tuviera el espíritu navideño. Lo triste de esta nota es que anoche precisamente nos dimos de cuenta que se han robado todo el cable que tenían iluminadas estas figuras. ¿Quién lo hizo? No sabemos, pero sabemos que hay gente que puede estar detrás de esto, sabemos que hay gente que se está riendo de esta maldad que le han hecho no a la Junta de Acción Comunal sino a todo el barrio La Esperanza. El líder comunal asegura que para este trabajo se invirtió tiempo y dinero con el fin de que su comunidad tuviera un buen espacio para vivir unas fechas agradables. Afirma que tratarán de volverlo adecuado. El esfuerzo que se hizo a mis compañeros y a las personas que de una u otra manera ayudaron para que esto se hiciera quedó tirado por el suelo cuando todas estas figuras hoy quedaron completamente muertas sin iluminación. Fue una inversión muy grande que se hizo, tanto de dinero como de esfuerzo y de tiempo y pues vamos a tratar de volver a conseguir los recursos para ya no iluminar todo el parque como queríamos sino aunque sea una pequeña sesión de nuestro parque. Por último, el líder comunal hace el llamado a los habitantes de su comunidad para que vigilen el parque, lo cuiden e informen si tienen conocimiento de los responsables de este hecho. Gracias. Gracias. Gracias.